Ine, 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 amanece Ha pasado mucho tiempo que llevo sin verte Que llevo sin verte Y otra vez amanece Sigue cantando ausente y aunque no lo pienses Quiero volver a verte Para decirte toda la verdad Siempre serás mía, no lo pienses más Quiero llenarte de besos, caricias y felicidad Dime cómo olvidarte, cómo separarte Si te siento mío Ay, dime cómo amar, cómo puedo vivir Si tú no estás conmigo Dime cómo pensarte y necesitarte al lado mío Llevando esta vida bien loca Sin poder besar tu boca Amanece Veo tu foto en Instagram de hace unos cuantos meses Exactamente doce meses Y otra vez amanece Amanece Sigue cantando ausente y aunque no lo pienses Quiero volver a verte Quiero volver a verte Para decirte toda la verdad Siempre serás mía, no lo pienses más Quiero llenarte de besos, caricias y felicidad Dime cómo olvidarte, cómo separarte Si te siento mío Si te siento Ay, dime cómo amar, cómo puedo vivir Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo Dime cómo pensarte y necesitarte al lado mío Llevando esta vida bien loca Llevando esta vida bien loca Sin poder besar tu boca Esa boca que me sabe caramelo Baby girl, you make me crazy cuando te suelta el pelo You got me en cero Mamita yo me muero Oye mamita no te alejes Ven pa' que despegues Tú tú Ponte al lado mío Será tu corazón y el mío ¿Qué qué? Será tu corazón y el mío Roxy Es demasiado el tiempo que llevo sin verte Y el mismo tiempo que quiero tenerte Será tu corazón y el mío Será tu corazón y el mío Y ahora ponte donde el capital te vea Pa' que tú veas como sube la marea Será tu corazón y el mío Cera tu corazón y el mío Y ahora ponte donde el capital te vea Pa' que tú veas como sube la marea Cera tu corazón y el mío Y ahora Cera tu corazón y el mío Con las manos pa' arriba, to' el mundo y bailando Que yo me lo estoy gozando Cera tu corazón y el mío ¿Y es qué? Cera tu corazón y el mío Ay dale, ponle, 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 ponle Mi moza No te mueras pa' que veas cosas Cera tu corazón y el mío Cera tu corazón y el mío Y ahora, listen to me Oh, ¿qué será, qué será? Me dice que se viene y no viene nada Háblame caro, baby, dime pa' qué tú estás Que yo quiero verte, verte, ah, ah Dale que viene la pauta, la pauta Dale que viene la pauta, la pauta Dale que viene la pauta, la pauta Esto es, pa' que la cintura se basta Y dale de esa Será tu corazón y el mío ¿Qué te interesa? Será tu corazón y el mío Yo sé que te interesa Hue y cuchilla Cera tu corazón y el mío Como siempre Cera tu corazón y el mío Sonando de maravilla No te siento bien Tú eres Cera tu corazón y el mío Cera tu corazón y el mío Dale ahí Oh, 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 oh Gracias.